En 2050, más de la mitad de la población mundial vivirá en megaciudades y la mayoría tendrá una mascota. Será un mundo muy diferente, lleno de nuevas necesidades y demandas de un público cada vez más exigente en el cuidado y salud de sus pequeños seres queridos. Es por esto que el mercado veterinario mundial deberá dar un gran salto de calidad. Mientras cumplimos 30 años, en Labias nos preparamos para liderar ese cambio. Y para construir futuro hace falta ser fiel a una historia. Cuando empezamos en 1985 nos dimos cuenta que el mercado necesitaba algo diferente. Sabíamos que había lugar para un laboratorio que sea innovador y al mismo tiempo entienda las necesidades cotidianas del veterinario. Hace falta tener visión. Nuestro objetivo es seguir generando nuevas y mejores soluciones en producción y servicios para un mercado cada vez más especializado. Y la convicción de que cada desafío es una oportunidad para brindar lo mejor. Hoy podemos decir con orgullo que somos una compañía regional. Nuestra clave es la excelencia en el producto, el respeto, el compromiso y una buena comunicación. Acompañando a los colegas profesionales y comprendiendo las necesidades de sus clientes. Como médicos, es nuestro trabajo responder a las nuevas necesidades de la gente, recomendándoles lo mejor. Labias es un laboratorio que respalda al veterinario en la parte científica y le brinda apoyo en la parte comercial. En Labias trabajamos sabiendo que la única certeza es el cambio y anticiparlo es la mejor opción. Honrando nuestra historia, tomamos hoy las decisiones que definirán nuestro futuro. Labias, primeros 30 años.